El día de hoy se entregaron las 10 calandrias eléctricas que estaban pendientes por parte del gobierno de Guadalajara. Esta es la segunda etapa del proyecto que busca eliminar por completo el uso de caballos para tirar de las calandrias en el centro de Guadalajara. De acuerdo con el alcalde de la ciudad mencionada, Enrique Ibarra, el proceso para llegar al punto de poder implementar calandrias eléctricas no fue sencillo, debido a que se tuvo que tener en cuenta todas las partes involucradas, y abrir un diálogo para llegar a acuerdos. Asimismo, afirmó que se han hecho sondeos para conocer la aceptación de los nuevos vehículos, la cual ha sido positiva, por lo que haber propuesto calandrias eléctricas fue una buena decisión. Este miércoles, el presidente Arroba Enrique Ibarra realizó la entrega de 10 calandrias eléctricas, en el almohadilla Centro UGDL. Enrique Ibarra, directora de Gestión Integral de los Derechos de los Animales, reconoció el valor de los calandrieros para pasar al modo eléctrico. De igual manera, mencionó que esta nueva forma de paseo turístico permite que los caballos se puedan transportar a un lugar de reposo. En cuanto a los calandrieros, Pedro Aguilar, líder de este grupo, afirmó que como dato otorgado por 99 años a los conductores de estos vehículos en realidad favorece a su gremio. Opinó que le parece un trato justo, además de que se les brinda certeza jurídica y beneficios económicos, ya que los gastos de los transportes eléctricos son menores que los que implica tener un caballo. En cuanto a la siguiente administración en puerta, el presidente electo de Guadalajara, Ismael del Toro, afirmó que las calandrias tiradas por equinos terminarán en su gobierno. Con información de UDEC Televisión, Radio Fórmula e Informador, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.